Muy buenas a todos, soy Meriachip y bienvenidos a un nuevo Indie, volvemos al turno a este Core Keeper, un juego que ya repetimos, jugamos 30 horas en su versión de PC el año pasado, estaba en Early Access todavía, tenía muchísimo contenido, pero ayer 27 de agosto, salió la versión final, tanto en PC como en Xbox y PlayStation, así que voy a hacer un pequeño vídeo introductorio para enseñar un poquito sin más de lo que es la versión de Xbox que ayer me enviaron y yo creo que luego jugaremos, vamos a darle caña a la versión de PC, vamos a repetir de nuevo Pero os voy a mostrar un poquito sin más, un pequeño vídeo, nada, 20 minutos para que veáis, es un juego, es una maravilla, vale 20 euritos en Xbox, que es la versión que vamos a probar, hasta el 5 de septiembre lo tenéis con 15 euritos, 16 euros en PC, está en español Y bueno, es una maravilla, tiene cooperativo a 8 me parece que es, cooperativo en línea Y bueno, ayer lo estuve probando por el crío y la verdad que muy muy bien, nada mucho más si juegas en cooperativo Esta es la partida que yo jugué, estas son las partidas que hemos estado probando online, y vamos a probar una nueva Voy a mostraros ahí las distintas opciones que hay, bueno, ajustes, listo, vamos a hacer distintos niveles de dificultad Aquí vamos, bueno, pues crear el personaje Misterio Y aquí está la ocupación, que no tiene nada especial, te da un poco de mejora en función de lo que cojas, luchador, pues mejor, armar, menero, pique mejor, chef, cocina, tiene habilidad de cocina Estas habilidades se mejoran a medida que vas usándolas, no tiene mayor problema, con lo cual puedes coger lo que quieras, es una pequeña ventaja que a lo largo del juego no tiene nada especial, incluso tienes una que no aparece sin nada Vamos a empezar con, bueno, por el minero Lo ha alejado de todo Formas parte de un grupo de exploradores que se abre camino por el bosque Sintiendo una extraña presencia, percibes algo de los árboles Te acercas a esa extraña reliquia y alzas una mano hacia ella A tu caso, superficie, lo cegadora te envuelve Amén 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 ¡Suscríbete al canal! Si le damos al X tenemos un pequeño mapa de fabricación Esto es lo básico que podemos hacer sin nada especial Si empezamos a coger madera Es brutalísimo de verdad es totalmente recomendable Hacer un pico Esta es la mesa de trabajo básica que aquí una vez que la montemos Podemos hacer más cosas Podemos hacer el horno para minerales El fogón, la cocina, esto es para reparar las armas Mesa de cobre, un juego de supervivencia y gestión Vas contando un juego de cobre, creo que pasas al hierro con estaño Luego pasas a la plata, oro, vas subiendo de nivel Y tienes que ir explorando y mejorando Ya sabes, ahí tienes el mapa El mapa es loquísimo, pero loquísimo Os podéis hacer una idea de lo grande que es Con los biomas que tiene, los monstruos Una auténtica locura Que veáis, este es un boss Este es otro, es que luego hay más Este es otro Es que luego hay más Eso que brilla ahí Será cobre seguramente Nuestra barra de vida Nuestra barra de comida Eso es la habilidad Lo que he dicho Que a medida que la usas va mejorando Todo, todo lo que usas va mejorando Pescas, mejoras pesca Cocina, construcción Jardinería Combate A distancia Melee Bueno, vais a ver Veis, aquí tenéis Bueno, distintas cosas para poner Tres sets para poder equipar Pues hacia la distancia De mago De brujo De chef Estas son habilidades Como he dicho Minería tenemos dos La media que va picando Carrera Esto es jardinería Pesca Fabricación Bombate Y luego cada cual tiene su Árbol de habilidades Hay que dar cinco puntos a esta Y podemos elegir una de estas dos Cuando llegas una de estas dos Puedes elegir otra de estas Y así básicamente En eso consiste Así de sencillo Puedes plantar todo lo que te apetez Que es que es increíble Tienes ganadería Es que el juego es brutalísimo Muy bruto Totalmente recomendable Con muchas horas para darle Te puedes complicar todo lo que quieras Porque luego puedes hacer Automatismos Puedes poner cintas transportadoras Puedes hacer que Hay vetas de minerales gordos Que puedes hacer Con taladros que ellas mismas minen La cinta transportadora La puedes llevar a Una mano A un brazo Mecánico Que lo mete el mismo Dentro de un cofre Es muy muy loco Jardinería Tienes todo Comida Muy 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 recomendable Muy recomendable Esto el horno Lo primero Luego todo lo puedes poner Lo puedes quitar Para ubicarlo Para ir haciendo Bueno pues distintas Más roto el pico Mía 6 Mía 6 O espada celeste Rampas Vamos a ver este Vamos a ver este Porque en vez de hacer El pico De madera Voy a hacer el pico Jardinería A medida que Bueno mejoras equipamiento Lo que os he dicho Lo podéis quitar todo Y volver a poner No hay ningún problema Vamos a ver este Hago una maravilla Hago una maravilla Ves esto Lo vamos a hacer Vamos a poner Vamos a poner Me ponemos el inventario видим Voy a poner ¡Pee Pee 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 imm Pee 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 bueno vamos a equipar que tenemos las setas que matan mucha vida más 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 ¡Suscríbete! Tratando que con 2, incluso con 8, el juego va a durar menos, pues porque al final la exploración, la captación de recursos, la creación, pues es mucho más rápida. Incluso acabar con los jefes. Y si se va subiendo la carrera solo, el picar, el combate, la construcción, todo se construye solo. O sea, se mejora solo. Vamos a hacer... Esto es para poner recetas que se van desbloqueando solas. Ya está. Ya se va haciendo. Siempre es mejor cocinar que... Vamos a ver si vamos al primer boss. Vamos a ver si os lo enseño. Suele estar cerca el primer boss. Lo siguiente ya hay que buscarlo. Hay que ser far, far away. Y si aquí tenemos... Nuestra... Bueno, es nuestra comida. Esto es agua. Vamos a ver si os he visto. Se ha oído un... Esto es bueno. Vamos a ver si os he visto. Uy, va, va, eso ya. Uy, va. Hay bioma de desierto, hay bioma de agua, es una locura. Tumbo de las tinieblas, un punto de cuadro disponible. Es estaño yo creo, ¿no? No, no es estaño, no es la gema. Esta, a ver, tenemos el papa. Puede estar muy lejos, pues, el boss. Puede estar muy lejos. Porque eso que brinca, o sea, que se mueve sin terremoto. Es el boss que brinca. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está, el boss. No es excesivamente complicado. Está guay porque revienta todo lo que pilla. Te puse a hacer hueco. El problema que tiene es... Es que esto te ralentiza. Entonces, al final, te la voy a pedir. Pero bueno... Pero te puedes hacer un... Una armadura. Que no te haga nada. No sé si encontramos por aquí. Si lo haces así. Andes, andes. Y ya está! No sé si Salejao. Y ya está. Yaábamos estas cerradas poderosas. Y yaaughes. Ya, está ce Starting! Ya you got the tiradas. Todavía está en lo Llevarlam por hacer harnas. también es lo que he puesto antes hay que esto no había antes teleports es un teleport si se encuentran antes se desbloqueaba pero mucho más mucho más adelante entonces... veáis para que veáis para poder hacer esta lámpara, que nos va a venir bien para quiparla ahora tenemos un poco más de luz la regadera pues para cuando nos vamos a hacer jardinería, sembrar cosas y esto es para, bueno, arreglar su defecto es este aquí vamos a hacer lingotes de cobras y vamos a hacer la siguiente mesa ya sé como os digo, pues aquí se hacen ya las armandulas de cobre y los objetos de botas de goma que necesitamos para abajo que como podéis ver, pues resolución de impacto y monitor garantizado por la OV y esto pues hasta el infinito y más allá la verdad que el juego merece muchísimo la pena, lo tenéis para pc, lo tenéis para xbox es una gafada, así que ya sabéis, un buen like, un buen comentario y un juego a tener muy, muy en cuenta Core Keeper, la versión 1.0 disfrutable, sed bueno, nos vemos adiós totalmente recomendado el septiembre, creo que el 27 el 16 de diciembre saldrá para Xbox One y posteriormente va a salir para Switch también ahora mismo está para PC, Play 5 y Xbox Series adiós